Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise prestar atención. Cuando llegaron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reclamo te hacía. La cruz de mi angustia solía cantar. Te quiero mas que a mi sol, te quiero mas que a mi vida. Más que al aire que respiro y más que a la mar mía. Que se me paren los cursos si te dejo de querer. Que las campanas redoblen si te falto alguna vez. Y eres mi vida y mi muerte. Ay te lo juro compañero, no debía de quererte. Ay no debías de quererte. Y sin embargo ay te quiero. Ay te lo juro. ¡Gracias! 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 Es como el trigo verde y al verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de faca que se han clavado en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna. No hay más que unos ojos que vivias sol. Verde, verde es como la caca. La Caca de 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 la Caca Gracias.